No, pues llegó la hora de meternos al agua, de ver quién es quién. A ver, amor, tú eres el primero. ¡Está fría! Aquí tiene que bajar, no con cuidado, porque se cae uno. Amigos, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a entrarle a este canalito que ven aquí. Verán, mijo, enfócales. Vamos a entrarle también a piel. Entramos con las tinas y con las redes. Entonces, venimos a sacar un pescado para la comida. Pues vamos a ver si nos lo merecemos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, amigos, pues aquí trajeándonos para entrarle al agua porque está fría. Ya llegó el momento de sacar trajes porque está muy fría el agua. Mi esposo, mi hijo y mi otro hijo en la cámara. Saluden, mijo, saluden, amor. Vamos a entrarle. A ver si sacamos algo para la comida. ¡Vámonos! Bueno, pues llegó la hora de meternos al agua, de ver quién es quién. A ver, amor, tú eres el primero. ¡Está fría! Amor, dame la mano, no, porque me voy a resbalar. A este chorrito le vamos a entrar. Ven, amor, ven, no, ven, desde allá, para que vean que sí me voy a meter al agua, que es algo que me encanta, que me gusta, que me desestresa. Aquí tiene que bajar, no, con cuidado, porque se cae, se cae uno. Bueno, pues ya estoy dentro del agua. ¡Ay, está bien en la onda! ¡Hacia allá vamos a ir! ¡Ay, todo sea por el amor de mis hijos! ¡Ay, todo sea por el amor de mis hijos! ¡Ay, todo sea por el amor de mis hijos! primero se va el jefe, está frío con ganas, mis aletas está frío con ganas de que no me metan ninguna parte y mis aletas, quién los traen y tomar las malas más de 10 minutos y los que me meten en las malas pasa si hay que creer un culto y el 76 me meto!! y el 76 me meto y el 77 me meto y el 76 me meto Amigos pues aquí empezamos a ver un poquito de pescado Vamos a tapar A ver que Vamos a comer hoy Está el agua fría Vengo entumida Pero contenta Esto es un tapo Vi pasaron unos roncachotes grandes Se nos salieron Grandísimos Yo creo que para la malla 5 No, este se lo van a romper Pero nomás es para tapar Porle pues Porle Ahí voy Ahí voy, ahí voy Yo le tapo aquí Te le das para allá Para arriba Yo le tapo aquí Amigos voy a meter la cámara Para abajo del agua A ver si no tengo problemas Con el audio Para que vean lo que estamos agarrando ¿De acuerdo? No Lo que estáisno Ya no Lo que estáisno Lo que estáisno Lo que estáisno Lo que estáis Lo que estáisno Número 2 Este es demasiado grande ¿Queda una vuelta? ¿Queda una vuelta? ¿Queda una vuelta? Amigos, y a los que nos preguntan que si tenemos cocodrilos, gracias a Dios no tenemos cocodrilos, por eso andamos a gusto en el agua sin cocodrilos pero tenemos mucho pescado gracias a Dios y andamos con mucho frío pero contentos ya vamos a levantar a ver que que nos tienen las redes vamos a levantar sacamos para el caldito, miren amigos seguramente no vamos a comernos un caldito mucho frío pero contentos hay que levantar amor vámonos a levantar a ver que que sorpresa nos llevamos con los calditos una mañana muy muy cansada pero contentos y con mucho frío el agua está helada esta es una forma de trabajar también amigos de que no le llegamos en la panga le llegamos con la al puro pie pero le entramos al canalito así vamos a levantar vámonos las mojarrotas fijo las viste oye estos andan bien a gusto no ni preocupadas saben que lo van a pegar bien quitado de la pena pues saben que lo van una curvinita una mojarra una mojarra una curvinita una curvinita mira esta se ve como morado ya agarramos bueno amigos ya salimos de donde andábamos congelados pero bien contentos miren satisfechos satisfechos vámonos a hacer la fritanga para la casa nos despedimos con un abrazo de curvina de camarón delisa de lo que quieran dios me los bendiga nos vemos en el próximo video siganme apoyando ya somos más de 100 mil en face y vamos para arriba en el youtube gracias a ustedes bendiciones nos vemos en el próximo despide despide nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo cansado dale una galleta a lo mejor tiene una galleta oye este animalito que son cangrejas pero son los que creció más que los otros está fertilizado no te vas a morder con la otra oye que fuerte está con guantes ya se la vas comiendo ahora así la primera mordida pues ahí ya se la lleva no sé si mojar así quedaron nuestros pescados tiene compañero muchas veces nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo